muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno voy a traer un vídeo cortito simplemente voy a explicar unas cositas ya si ustedes quieren ver información voy a dejar el link abajito de la descripción de este vídeo bien de qué va a tratar este vídeo primero que nada son dos cosas la lista que están viendo aquí a mi lado vale y obviamente la foto donde viene las fechas de todo lo que va a venir en adelante obviamente no se destapan ciertas cosas importantes como los personajes pero sí que nos marcan una ruta sobre qué pueda venir y que no de lo más importante de las actualizaciones de eventos pero sin destaparnos nada nada el contenido en general bien primero que nada chicos esto es una especulación no se sabe si esto va a cambiar o no realmente no va a cambiar pero bueno por aquí nos comentan que esta es una tabla de las próximas demos los teaser lives y demás información que está calculado en base a los patrones de mi joyo de cómo ha hecho las cosas o sea que tampoco es que sea de mi joyo sino alguien más se planteó la idea de lo que podía pasar o sea que no soy el único como ustedes lo pueden ver qué bueno ya tiene una idea de cómo funciona la actualización de mi joyo y que probablemente puedan venir bueno también nos comentan aquí que hay una más de ser lessons hay que tener cuidado nos acaban de enviar de hecho a nosotros hace poquito en el correo nos enviaron de hecho lo mandé a mi whatsapp a las personas que están en el whatsapp del canal vale la información de que en seis días aproximadamente nos van a dar una especie de live stream yo creo que es lo que debe ser de ser le son sala que se viene aproximadamente el día 10 12 de julio con lo cual pues bueno vamos a saber un poquito más de qué va a venir en ser le son saga agárrense por ahí que vamos a empezar a traer en este canal un poquito información de ser le son saga y bueno va a ser uno de los segundos juegos que probablemente vamos a estar jugando no constantemente pero si vamos a estar jugando dependiendo si vale la pena o no sino simplemente lo vamos a probar como hicimos con el guttering way o bueno chicos aquí nos dan las fechas y días de los eventos primero que nada sigue guay el 24 de junio esto ya prácticamente está demostrado vale que la demos como recuerden que sabemos no es de que nosotros no vamos a guardar si nos ponen en vídeo como el personal 26 de junio vale tendremos la cual la fase de las 4.7 y el debut de sigue guay obviamente para ser jugable 3 de julio 4.85 de julio el live stream vale de la 4.8 15 de julio la precarga de la 4.8 a su madre bastante tarde el 17 de julio 4.8 el parche 31 emily hasta ahí bajo menos vamos bien el teaser la demo de emily el 5 de agosto y el 7 de agosto tendremos la fase 2 de y el debut de emily las hasta el 7 de agosto se nos viene emily chicos así que faltan dos meses para poder probarla y aproximadamente entrando el día 14 de agosto que aquí donde ya más o menos sabemos que si es verdad 5.0 el anuncio de la live stream y la live stream va a ser el día 16 dos días después y a partir de ahí pues vamos a tener el teaser de algún personaje nuevo que supongo que se están donde atlan recuerden que normalmente a partir del live stream pues nos hacen en los tíceres de los personajes o antes de ellos nos hacen los tíceres de los personajes vídeo general de cómo se ve el mapa o cómo se va a ver la región y nos presentan a varios personajes de la prácticamente y es que salen por versión con lo cual pues bueno ya tendremos y de ahí para adelante podemos hacer una suposición de todo lo que va a venir en esa versión por parches en si tenemos 5.0 5.1 5.2 vale la prueba del drink marketing de la 5.2 de marketing la beta 5.2 el light ring de la 5.2 el perdón el teaser del arconte piro vale vale que a partir de aquí será hasta el 13 de noviembre así que todavía de ahí nos falta bastantito camino y la precarga del 5.2 y el drink marketing de la 5.3 y el arconte pues básicamente la demo vendrá hasta el 19 de noviembre y posterior de hecho ahí vendrá el en la 5.2 y obviamente el debut del arconte vendría hasta el 20 de noviembre y que nos queda un buen de rato y meses para reunir los suficientes protogemas para aquellos que quieran hacer dos del arconte piro o larconte piro o algunos personajes que dentro de este rango entre las 5.0 y las 5.2 y más allá y bien me despido es no sin antes decirle muchísimas gracias llegaste a este vídeo recuerden que estos son especulaciones no necesariamente es un orden pero bueno es el orden mayormente que ha manejado en 4.0 a las 5.0 y de la 3.0 a la 3.8 que son exactamente si tal es el orden puede llegar a ver al personaje pero el orden de cómo han salido parece ser que se mantiene en la empresa y me despido no sientes y salen de su princesa muchas ganas y pues esperamos a ver si esto se cumple o no venga nos vemos en la próxima